¡Hola peleros! Si hay un fabricante que le pueda plantar cara a Xiaomi en el terreno de la gama media, ese es Realme. Y este de aquí es su nuevo Realme 6, una apuesta que cuesta 220€ y que trae algunas características de la gama alta, como por ejemplo la pantalla 90Hz, la cámara de 64MP... Yo aquí como siempre llevo unas cuantas semanas probando el Realme 6 y mi misión en este vídeo es contarte todo de principio a fin, lo que tienes que saber sobre él. ¡Vamos al lío! Bueno Realme es la marca que más ha crecido en España o por lo menos la que más rápido lo ha hecho. De hecho llegaron el año pasado, llevan a la venta en España los teléfonos de Realme apenas un añito y ya han conseguido un 4% de la cuota de mercado. ¿Y cómo han conseguido esto? Pues con una estrategia muy simple que Xiaomi empezó hace años atrás, vender productos baratos con rasgos de la gama alta, como por ejemplo la pantalla de 90Hz en este Realme 6, y sobre todo transmitiendo confianza en el usuario que lo está comprando. De hecho, para mí me parece una marca súper recomendable. Yo no me canso de recomendar Realme porque me transmite mucha confianza y porque sé que cuando recomiendo un teléfono de Realme a un usuario medio no me estoy pillando las manos. Este Realme 6 actualiza a los Realme 5 que probamos por primera vez el año pasado, que fueron los primeros dispositivos de Realme que llegaron al mercado español. Y los otros, pues la verdad es que eran un todo, un conjunto muy entero, un conjunto que a mí personalmente me gustaba mucho. La experiencia con este Realme 6 no ha sido exactamente esa, es un muy buen terminal pero le he encontrado bastantes fallitos y le he encontrado bastantes cosas que hace que la experiencia no termine de ser todo lo redonda que me gustaría y que me quede con un sabor de boca ligeramente agridulce. Y voy a empezar comentando el tema del diseño. Este Realme 6 tiene un diseño muy muy juvenil, tiene la clásica estética que hemos visto en estas últimas generaciones de dispositivos, es decir, parte trasera en un aspecto que se parece al cristal, con un acabado irisado que da ciertos brillos de distintos colores en función de cómo le da el sol. Tiene por aquí en esta parte la cámara en formato vertical que deja ver todos sus sensores. Le han metido dos colores, el primero es este color azul que he tenido la oportunidad de probar yo y hay otro modelo que es de color blanco que es muy bonito, me parece un color blanco muy bonito. El acabado es de plástico, aunque a simple vista puede parecer que la parte trasera es de vidrio y los marcos de metal, ambos son de plástico. Tiene un acabado que a pesar de no tener un material noble sienta bastante bien y da un aspecto relativamente premium. Pero con todas yo a este diseño le encuentro bastantes pegas. La primera por ejemplo es la poca diferenciación que tiene. Esto es un teléfono normal que ejecutado en un dispositivo de gama alta pues puede quedar muy bien porque los materiales son muy premium pero cuando lo traspasas a un dispositivo de gama media las sensaciones en la mano no son tan chulas. Y por ejemplo me hubiese gustado ver una parte trasera con un acabado de plástico mate como por ejemplo en el Realme 6i. Por otra parte el dispositivo es bastante sucio, tanto la parte trasera como la parte frontal al no tener ninguna de las dos, ningún acabado del rollo mate hace que las huellas se queden muy marcadas y que es un dispositivo que habitualmente está sucio. Así que lo vamos a tener que limpiar más de la cuenta. Y por otra parte quiero mencionar el acabado de la parte frontal. La pantalla no encaja directamente con el bisel de color azul sino que alrededor hay un pequeño marco de plástico de color negro. Estos son pequeños detallitos que marcan la diferencia en el diseño y que Realme no ha cuidado para este modelo. Aún con todas es un teléfono que en la mano sienta bien, es cómodo, tiene pinta de ser resistente y muy durable o sea no es un teléfono que tú lo cojas y lo veas en deble y tiene las dimensiones perfectas para utilizarlo en el día a día que eso es una cosa que a mí me gusta un montón. Por aquí tenemos una ranura para tarjetas que en este caso destaca por tener ranura para dos tarjetas SIM y una extra que puede ser una SD de hasta 256 GB. Ya que os estaba enseñando la parte trasera me voy a detener a hablar un poquito de las cámaras. La gente de Realme tiene en todos sus dispositivos cuatro cámaras. Este no es una diferencia y sigue teniendo esta versatilidad al peso. Entiendo que un iPhone 11 Pro tenga que llevar tres cámaras para dar versatilidad de verdad. Entiendo que un teléfono de gama alta quiera apostar por algo diferente como por ejemplo el P40 Pro y el Zoom 50x. Lo que no entiendo es que los teléfonos de gama media estén metiendo sensores por meterlos. Parece que el Realme 6 no aporta mucho en cuanto a versatilidad de sensores y sin embargo sí que podría haber hecho más esfuerzo en mejorar el sensor principal. Permitidme presentaros al conjunto de sensores. La cámara, la parte superior tenemos una cámara de 64 megapíxeles que es la que se encarga de todas las fotografías en general. Tiene una apertura focal de f1.8 y el sensor es bastante grandote. Uno partido de 1.7 pulgadas. Y después están los tres sensores secundarios que son los que nos van a dar esa versatilidad. Ojo, no están pensados para mejorar la foto principal sino que están pensados para que podamos tomar diferentes ángulos, diferentes perspectivas de las fotos. Y esto está guay y eso es lo mismo que hacen otros fabricantes de gama alta salvo por el hecho de que los resultados no son tan buenos como para que merezca la pena utilizarlos. El primer sensor es un gran angular. Un gran angular de 8 megapíxeles con 119 grados de amplitud. La experiencia con este gran angular es positiva en el sentido de que no distorsiona. Pero sí que es cierto que respecto al sensor principal pierde bastante vividez, calidad y detalles. Pero oye, me parece bien que esté aquí y este es uno de esos sensores que sí que creo que está bien porque para algunos momentos puntuales como hacer una foto de arquitectura, una foto de grupo o algo así puede funcionar guay. Los que no entiendo de verdad son los otros dos. Los otros dos sensores de 2 megapíxeles cada uno. El primero, el retrato blanco y negro que es el que se encarga de tomar datos de profundidad. La siguiente es la cámara macro. Es una cámara macro de 2 megapíxeles que nos permite tomar fotos a 2 centímetros de distancia de un objeto. O sea, enfocar en un plano muy 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 corto que es algo difícil. Estos sensores son caros y sería más barato meter por ejemplo un teleobjetivo que creo que le daría más versatilidad. Este teléfono no tiene zoom. Todo el zoom que hagamos será en un recorte totalmente digital y por tanto tendremos bastante pérdida de detalle. Me hubiese gustado ver que la gente de Realme utilizase un teleobjetivo y no este macro. Pero que aunque en un plano cercano puede enfocar bien y conseguir detalles, la resolución es bastante escasita. Y los resultados están bien para utilizarlo de vez en cuando pero desde luego no va a ser un sensor al que le demos prioridad en el día a día. Ahora que ya os he presentado todos estos modelos y os he hablado un poco sobre ellos, dejadme hablar de cómo toma fotos a nivel general. A través de la aplicación, que es una aplicación bastante completa y muy sencilla de usar. O sea, de verdad, es una aplicación súper sencilla de usar. Tenemos por aquí un slider en el que tenemos los diferentes modos y voy a empezar centrándome en el modo de fotografía. Consigue buenas texturas, consigue buen color. Esto es algo positivo. Sí que es verdad que el posprocesado siempre le sube un poco la saturación a los colores para que se vean muy vividos. El resultado son unas fotos que son muy vistosas y a mí personalmente me gusta cómo quedan. Expone muy bien, eso es algo que me gusta. Es capaz de exponer muy bien las zonas en las que queremos hacer las fotos y conseguir un buen resultado en este sentido. Y quiero hacer una breve mención al HDR, que es este modo que se activa en la parte superior. Yo lo tengo puesto en automático y solamente entra en escena cuando verdaderamente hace falta. A pesar de estar pensado para mejorar el rango dinámico, yo le he encontrado bastante más utilidad para perfilar un poco más la diferencia entre luces y sombras dentro de una imagen. Y por tanto, conseguir que se matice mucho más esa diferencia y conseguir contrastes un poco más fuertes. Esto puede ser muy útil en fotografía en exteriores cuando queremos hacer algo un poco más artístico. En fotografía en interiores, con este mismo modo automático, hemos visto sobre todo que a la hora de exponer es bastante agresivo. Y entonces, si tú estás haciendo una foto en un entorno un poco oscuro, las cosas brillantes van a ser a lo que exponga y se va a ver muy brillantes y todo el resto va a estar totalmente oscuro sin captar ningún detalle. Eso sí, es capaz de evitar bastante bien el ruido y eso es una cosa que agradezco. Por otra parte, se complementa con esto el modo noche. El modo noche lo que hace es bajar el ISO y por tanto conseguir que las fotos tengan menos ruido a la par que aumenta el tiempo de exposición. Los resultados en realidad son muy iguales cuando hacemos fotografía en interiores y utilizamos el modo automático o el modo noche. Este solamente lo recomiendo cuando vamos a hacer una fotografía en entornos sin nada, nada, nada de iluminación. Por último, permitidme hablar del modo de 64 megapíxeles. Como el teléfono como tal en el modo automático hace pixel binning y se queda en una foto de 16 megapíxeles, tiene otro modo que nos permite hacer las fotografías sin esta fusión de diferentes píxeles. El modo de 64 megapíxeles tiene mucha utilidad, en mi opinión, cuando quieres hacer una foto que quieres recortar. En vez de utilizar el zoom, que como os he dicho, es totalmente digital con la cámara principal simplemente haciendo pinching, en este caso puedes hacer la foto con los 64 megapíxeles y luego recortarla, manteniendo así bastante mejor los detalles, pero con la pega de que los colores no son tan vívidos y no te van a quedar resultados tan llamativos. Esto es todo una ciencia, macho. Y por último, el modo retrato, que aunque tiene ese sensor auxiliar del que ya os había hablado, sí que cabe la cosita de comentar un poco el resultado. Es capaz de recortar bastante bien el primer plano y el anterior, aunque el resultado es bastante artificial y a veces le cuesta cuando tiene algunos contornos o siluetas un poco complicados. Es bastante difícil de utilizar y bastante difícil de poner en marcha. Sobre todo porque la aplicación, tú pones el teléfono con el modo retrato y te dice, aléjate, te alejas y te alejas. Esto no es un retrato, pero tú te acercas y te dice, acércate más. Es un poco lioso, la verdad. Y por último, una breve mención a la grabación de vídeo. Los sensores son capaces de grabar vídeo en 1080p Full HD o en 4K. Yo recomiendo la resolución Full HD porque consigue bastante mejores colores, vídeos un poco más lívidos y mejor estabilizados, aunque en general el vídeo es bastante bueno. La única pega que le podemos poner es que el sensor gran angular a la hora de grabar vídeo distorsiona muchísimo el contenido. Y ahora hablemos del hardware. ¿Qué lleva por dentro este teléfono? Bueno, pues lleva un procesador MediaTek Helio G90T. Un procesador de 12 nanómetros de última generación, cuya G de ese G90T, que es el modelo, está orientado a tareas de gaming, tareas de videojuegos. Pero antes de hablar cómo se comporta, a mí lo que me interesa saber es por qué Realme ha cambiado un poco su estrategia y si la generación anterior tenía procesadores Qualcomm Snapdragon, esta generación lleva procesadores de MediaTek. Los dispositivos con procesadores de Qualcomm no solamente dan mejores resultados a nivel gráfico, sino que también alargan la vida útil del teléfono con actualizaciones y otras cosas a los que normalmente los modelos MediaTek no hacen mucho énfasis. Esto es pronto para saberlo, pero sí que creo que llevar un procesador MediaTek le terminará pasando algo de factura a largo plazo. Aún con todas es un teléfono muy fluido. Es un teléfono que en las aplicaciones, en las tareas que llevemos a cabo y prácticamente en todo lo que se puede hacer con él es muy fluido. No ha habido nada que me llame especialmente la atención y lo que ha habido es principalmente por culpa del software. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo con la parte de gaming. He tenido toda la cuarentena para probar el Subway Surfers. Tengo un tela con el Subway Surfers. No he podido echar horas yo esta cuarentena con el jueguito de las narices. Y aunque Realme no promete esto, yo sí que he notado que hay ciertos tirones en el juego, que no va todo lo fluido que debería. En términos de GPU, creo que un procesador de Qualcomm se podría haber comportado mejor. Y Realme ha prometido tener un teléfono idóneo para juegos cuando no es exactamente así. Lleva una función que se llama GameSpace en el software, que lo que hace es optimizar los recursos del dispositivo, incluida la RAM, que puede ser de 4 o de 8 GB. Yo he probado el modelo de 8 GB de memoria RAM. Y también aporta otras funciones extra, como por ejemplo, un asistente para poder grabar la pantalla, te eliminan las notificaciones... Bueno, pues esto está guay. A nivel de almacenamiento, puedes elegir entre dos modelos, 64 GB o 128 GB, y tiene 4.300 mAh de batería. Que con la pantalla 90 Hz activada, de la que ahora hablaré un poquito más allá, llega sin ningún problema al final del día para ponerlo a cargar por la noche. Y cuando tenemos la pantalla de 60 Hz para consumir menos batería, pues el resultado va un poco más allá, llegando a conseguir cerca de un día y medio de autonomía. Esto sumado a la carga rápida de 30W, ha hecho que el resultado con la batería sea bueno y yo estoy contento. Mientras me pueda levantar, usarlo y ponerlo a cargar por la noche, todo perfecto. Me voy para adelante y os hablo de la pantalla. Pantalla que en este caso es de 6,5 pulgadas. Resolución Full HD, 2400 x 1080 píxeles de panel IPS. Esto es un panel en regla normal de los que hemos visto en muchos teléfonos y no tiene nada por lo que sorprenda. La nitidez es buena, los colores son buenos, no es especialmente vívido como en el caso de los AMOLED o de los OLED, pero es una pantalla muy natural que tiene la saturación correcta de los colores, que tiene la viveza correcta de los colores, el contraste correcto. Creo que es un punto medio de todo que hace que sea una pantalla buena y usable. Me gusta mucho el esfuerzo que ha hecho Realme en ponerle la pantalla de 90 Hz. Es una función que viene directamente de la gama alta y que está democratizada a un modelo súper barato de 220 euros. Los 90 Hz al final se traducen en más fluidez en el sistema y más comodidad a la hora de utilizarlo. Quizá donde no tengo tan buenas opiniones son en otras dos cosas. La primera, el brillo. Y no porque el brillo sea malo, que ojo, el brillo es muy bueno, sino porque el brillo automático es bastante conservador. Ya sea cuando nos metemos en un espacio muy oscuro, que se queda bastante arriba y hay que bajarlo para que no deslumbre manualmente, o cuando nos salimos a un espacio en el que hay muchísima luz natural que se queda por debajo de lo esperado y tenemos que subirlo manualmente para poder ver la pantalla en condiciones. Y lo segundo, el tema del double tap para activar. La gente de Realme dice que tú le das double tap para que se encienda y yo, aunque lo he activado los ajustes, no consigo, salvo en veces muy contadas, que el double tap funcione. Ahora ha funcionado. Bueno, lo que funciona bien es levantar para encender, que es la mejor forma de activarlo. Y ya que lo acabo de utilizar, os hablo del reconocimiento facial. Reconocimiento facial 2D, que lo que hace es coger una foto que nos hace en el proceso de configuración, compararla en tiempo real con la imagen que tiene la cámara en ese momento de nuestra cara y desbloquear el dispositivo si coincide. Es rápido y funciona bien. No es de los más seguros, pero tampoco podemos ponerle ninguna queja. Dejadme probarlo con vosotros. Mirad. Uno y ya estaría. Súper rápido. Lo único que podríamos decir es que como no tiene ningún soporte de infrarrojos o algo similar, no funciona durante la noche o cuando estamos en un entorno oscuro o cuando las condiciones lumínicas no son buenas. Para complementar a este desbloqueo, también tiene en el lateral, en el botón de encendido y apagado, un sensor de huellas dactilares, que funciona muy bien. Si hubiesen puesto un sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, seguramente no sería tan bueno. Bueno, esto de aquí es funcional, desbloquea el dispositivo rápido y está en un punto muy bueno para alcanzarlo con el dedo fácilmente. Así que no puedo reclamar mucho más. Y la pantalla, como ya os habréis dado cuenta, no está integrada en ningún tipo de notch, sino que está perforada en la pantalla. Eso significa que tiene un agujerito en la parte superior, como por ejemplo vais a ver por ahí. A pesar de que esto es una forma bastante buena de aprovechar el frontal, hay un problema en los teléfonos de gama media. Y es que como los paneles no son de mucha calidad, como por ejemplo sí que los son en un P40 Pro, en un Galaxy S20 o en otros modelos así, hace que alrededor de toda la cámara perforada haya una pequeña sombra. La interfaz que utiliza es Realme UI, que es una interfaz, una capa de personalización que ha creado Realme, que está basada por supuesto en Android. Tiene dos cosas muy buenas, que es muy colorida, a mí personalmente me parece que es una capa bastante alegre. Y por otra parte también quiero mencionar el tema de que es muy personalizable. Le lo podemos poner todo a nuestro gusto, incluso como queremos, el tamaño de los iconos, el formato, etcétera, etcétera. Luego tiene funciones interesantes como por ejemplo la opción de compartir música. Tú puedes ponerte unos auriculares inalámbricos, como los Batser de Realme que ya hemos probado, y al mismo tiempo puedes conectar por cable unos auriculares para que un amigo escuche la música. Tiene también un modo pantalla dividida que te permite deslizar con tres dedos para abrir una segunda aplicación que se puedan utilizar al mismo tiempo. O incluso tiene funciones que te permiten concentrarte en una tarea sin que tu móvil te moleste o que no te moleste cuando estás conduciendo. Aún así es un sistema operativo que está bastante verde. Todavía tiene muchos vallos y algún que otro bug que no me terminan de gustar. Por ejemplo, la pantalla dividida. Si tú deslizas y luego la cierras, siempre te hace ahí un pequeño espacio en negro. Los tiempos de carga son mejorables, sobre todo cuando enciendes el dispositivo, te arda mucho tiempo hasta que aparecen todas tus aplicaciones y todo va funcionando fino. E incluso que algunas apps se cierran inesperadamente, así un poco sin saber por qué se cierran y tienes que reiniciarlas. Por último, breve mención al sonido, que es el más olvidado de este producto. Tenemos un altavoz mono en la parte inferior, no tiene sonido estéreo como es más que evidente. Las dos principales pegas que tiene es que el rango de sonido que puede ofrecer es bastante cortito, o sea, no consigue llegar a tonos agudos ni tampoco a tonos graves, o sea que se mantiene un poco en esos tonos medios y sobre todo que la nitidez del audio baja a un nivel bastante interesante cuando subimos el volumen por encima del 70%. Así que esto ha sido mi review del Realme 6, espero haber solucionado todas las dudas, espero que te vayas de este vídeo pensando, joder, que bien me lo ha contado todo, que me he enterado de todo. Si es así, déjamelo en los comentarios que me encanta leer cuando sirven de ayuda los vídeos. El resumen es que este Realme sigue siendo un teléfono muy recomendable. Aún con todas, me quedo con un sabor de boca un poco agridulce, sobre todo porque tiene fallos que yo no esperaba de Realme. Y después de haber visto otras propuestas de la compañía que siempre eran casi redondas, me parece que este teléfono tiene aún bastantes peros. Nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!